Ni en pedo, dijo. Ni entre contra, pedo. Le dije, ojo, sucio. Ni en pedo, dijo. Saquemos impuestos. Ni en pedo, dijo. O sea, vos te hiciste cargo de los impuestos. Claro, yo para negociar. Sucio, digo. Ni en pedo. ¿Qué? ¿Y? Y el sándwich de milanesa, dijo. ¿Vos jugaste en Italia? Y entré, y ahí entré. Y ahí agarró. Entraste por mi de un... En situaciones, me dijo. Los jugadores de Rosario Sontag no comen sándwich de milanesa que yo le dije. Me agarramos uno. Encima es una cosa que tengo que preguntar a más amigos. ¿Cómo vamos? Yo me olvidé. Yo te voy a decir, mirá. Una hora y once minutos. Este no falla. ¿Una hora y once y llevamos burdeando? Yo creo que sí. Yo me pierdo. Bueno, ahora vamos a seguir. Porque él jugó en el Ancona de Italia. Sí. Lo marcó Batistuta. A Batistuta. Y vos jugaste en el Leche. En el Leche de Italia. Para nos va a contar un poquito. ¿A quién marcaste? Sí. A mí me tocó marcar a un polaco. Porque, pará. Porque, a ver, Oscar. Oscar, si vos jugás en Argentina. Si tenés que hablar y ablandar al delantero, te entiende. Ahora, la barrera idiomática a un alemán, un polaco. ¿En qué le hablas? Como para que te entiende y se asuste. Difícil. El idioma del pudo. Te entiende. Es universal. Yo, disculpame, Alejandro. Yo quiero que me cuente la vez que tuviste un encuentro, un encontronazo con un jugador brasileño, tengo entendido. Y luego lo cruzas en un partido de selección. ¡Qué linda! Esa es la tabuaniza. Lo cruzaste en el Libertador y le preguntaste cómo fue. No, la Copa América 91. Contale a Fahel y después presenta a mí. Un viejo amigo. Careca 3. Contale, contale a la gente cómo fue eso, cabezón. En Copa América 91 en Chile, Careca 3. Yo no sabía quién era. Le estábamos ganando a Brasil. ¿Careca 3 era petisito? No, no, no. Bastante alto. Pero entra de cambio, en el segundo tiempo. Paráte y contame cómo fue. Entra. Sí, paráte. Sí. Viene y me hace, ¡pá! ¡Locico! Me mató. Me quebró. La nariz, me quebró la nariz. Bueno, lo echan. ¿Te sangraron? Sí, sí, sí. Sangre, todo. Lo echan. Termina el partido. Le ganamos a Brasil. Que ganamos 3 a 2. Y yo digo, bueno. ¿Vos la nariz quebrada? Sí, con hielo así. Yo le digo, estaba vacío. Le digo, Coco, no, me voy al micro. Ahora, esperame, dejame que me quiero ir al micro. Lo tengo que ver a este. Porque no sé quién es que me pegó. Y bueno, me voy para el micro de Brasil. Ya nos habíamos bañado. A ver quién te había pegado. No, yo me metí en el micro de Brasil. ¿Te metiste al micro? Me le meto en el micro, en el pasillo. Y el tipo, yo lo veía el rubio. Lo tenía. Estaba atrás. Y me le voy para atrás. Me dieron patadas y piñas. De todo tipo. Me bajo. Bueno, me sacan. Y aparte veías poco, tenía el ojo. Estaba así, no veía nada. Y le digo, yo te voy a encontrar. Un día te voy a encontrar. Yo no duermo tranquilo. Yo no duermo tranquilo. Yo me tomo el nervo cal. A los dos años voy a México. A jugar. Jugamos una semifinal con Monterrey. Vos en el América de México. Yo en el América de México. Estoy sentado así. La charla del zurdo López. Algo más chiquitito. Contrares que el zurdo López técnico. Surdo López técnico del América de México. Estaba haciendo la charla y dice 9 careca 3. Y yo digo, el zurdo, este careca 3. Él que jugó en la selección. Sí. Olvidate que no. Olvidate. Uno menos, tío. Uno menos. Entonces me dice, no, por favor, no. Quedate tranquilo que no me echan. No me echan. Entonces voy para la Azteca. Imaginate, 120.000 personas. Una monstruosidad. Salimos nosotros. Sale el Monterrey. Y yo corriendo al lado del Monterrey. Corriéndolo al 9. Y dice, no, ¿des acordado? No, no. ¿Qué te parece? Te voy a matar. No la tocas. Y el tipo nada. Corría para allá. Empezó el partido, pa. 15 minutos. Dividida. Ahí está. ¿Qué te gusta? Dividida. La dividida. Camilla y se va. Llorando se iba. Pero yo no quería que se vaya. Porque yo estaba con bronca. ¿Y vos la acompañabas a la camilla? Se iba a la camilla. ¿Y qué le decías? Le digo, no te vayas que todavía no te pegué. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Y bueno. Después lo agarro afuera. Nos peleamos afuera. Y ahí me dieron ocho partidos. Ahí me sorprendieron. Ya me fui del América. ¿Te pasó algo así? No. Dividida. Después te voy a contar en el leche. Pero antes tenemos que recibir un amigo. ¿Te vas a recibir un amigo? Porque esto sigue. Vamos a homenajear a Everton. Voy a decir hace tiempo que no lo veo. Es hembrero. Como decimos los pueblos. Hembrero. ¿Viste que los pueblos decís hembrero? No sé por qué hembrero. Porque en Buenos Aires es mujeriego. Ahora me voy dos días a San Vicente. Y ya mi viejo. Ese viejo es hembrero. Me decís. No sé por qué. Vamos a pedir un fuerte aplauso. Seguramente va a aparecer con el tango. Con uno. El gran. El amigo. El maestro. El viejo. Alel Erba. Hola. Mirá cómo baila. Con la herva. Mirá ahí. Ay, 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 ay.